Los adolescentes se rieron del cobertizo del anciano. Un hombre los oyó hablar e hizo lo increíble. Cuando este hombre escuchó que dos adolescentes se reían en la casa de un pobre anciano, decidió hacer algo increíble. No te pierdas esta historia. Josh Zyganik trabaja como inspector de vías para la línea ferroviaria principal de Union Pacific, y durante cuatro años consecutivos, este hombre de 35 años había estado saludando a un señor mayor en su porche. Leonard Bullock era el nombre del anciano, y tenía la costumbre de sentarse en su porche todo el día. Todas las mañanas, los dos hombres intercambiaban sonrisas y saludos cuando Josh pasaba por delante de su casa. Durante mucho tiempo, ese saludo matutino sin palabras fue la única conexión que compartían. Pero todo cambió cuando Josh escuchó una conversación que realmente lo enfureció. Mientras salía para botar la basura, Josh vio que Leonard seguía sentado en su porche como siempre. Ya se habían saludado esa mañana, así que esta vez bastó con un simple movimiento de cabeza. Pero justo cuando lo hicieron, dos adolescentes pasaron por delante e hicieron algunos comentarios sarcásticos. «¡Mira esta casa de porquería! Solo tienen que quemarla!» Josh los oyó. Inmediatamente miró hacia el anciano y sintió pena por él. Leonard estaba sentado con la cabeza gacha, los comentarios le habían dolido. Vi la mirada de Leonard. Me di cuenta de que el comentario le había molestado. «No creo que ninguna persona mayor deba soportar lo que escuché de la boca de esos chicos», dijo. Aunque los dos hombres nunca se habían dirigido la palabra, Josh sabía que había llegado el momento de romper su silencio. Su relación cordial ya era cosa del pasado, y él quería ayudar a este desconocido. No podía creer lo que habían dicho esos chicos. «Era Leonard, este anciano que no ha hecho daño a nadie». Josh se sintió molesto por lo que había presenciado, y más tarde ese mismo día reflexionó sobre los comentarios de los chicos. Rápidamente decidió que no iba a dejar que el asunto se calmara, y se dirigió a Facebook para compartir la historia. Publicó una foto de la casa de Leonard, y junto con la foto hizo un llamamiento a sus amigos, pidiendo que la gente de la comunidad se reuniera para ayudarle a arreglar la casa a Leonard. Era una simple casa de madera cubierta con una mezcla de pintura blanca y azul marino. Y por las fotos estaba claro que necesitaba una renovación. Sabiendo que había que hacer mucho trabajo, Josh también se puso en contacto con un amigo que dirigía una ferretería y una maderería locales para preguntarle si estaría dispuesto a donar materiales. «Todo lo que necesites» fue su respuesta. Con todos los materiales ordenados, Josh pasó al siguiente punto de su lista. Los trabajadores. Publicó un estado en Facebook. «Pregunto si alguien quiere ayudar este sábado para pintar la casa de este señor». Esperaba que un par de docenas de personas le ayudaran, pero para su sorpresa, la publicación se hizo inmediatamente viral, y se compartió más de 6.000 veces. No hace falta decir que tuvo más que suficientes voluntarios. Pero, ¿aceptaría también el anciano esta generosa oferta? Esperándolo mejor, Josh llamó a la puerta de Leonard y le preguntó si quería que un par de voluntarios repintaran su casa. Por suerte, su reacción fue positiva. «Se quedó boquiabierto», dijo Josh. «Estaba emocionado y dijo que le encantaría». El sábado siguiente, Josh y sus cinco compañeros se dirigieron a la casa. No estaban seguros de cuánta gente se uniría a ellos, pero esperaban que al menos un par de docenas aparecieran a lo largo del día. Sin embargo, para su sorpresa, 20 personas ya se habían adelantado, y todos esperaban ansiosos para empezar el proyecto. Esto ya era increíble, pero uno a uno siguieron llegando más personas, y finalmente más de 100 se unieron al proyecto de los voluntarios. Como Josh dejó de contar en 95, no se sabe el número exacto, pero se puede decir que superó sus expectativas. «No podía creer la participación», dijo Josh. «Dejé de contar a los 95 porque no podía seguir el ritmo, pero acabó siendo más que eso». Gracias a los materiales donados, el grupo pudo repintar rápidamente la casa de un bonito color marrón, y Josh había conseguido suficientes personas adicionales para reparar también el porche y el tejado. Los que no pudieron ir, pero aún querían ayudar, enviaron agua y comida. Así que se ofrecieron muchos refrescos, a los trabajadores. Algunos dieron donaciones. Al final del día, sobró tanta comida que la donaron al puesto local del Ejército de Salvación. Fue abrumador ver cómo la gente se unía para echar una mano y hacer algo por Leonard. Todavía me cuesta creerlo, recuerda Josh. Llegaron voluntarios de todo el país, y la gente se acercó durante el día para ver la casa. Los Bullock estaban tan contentos que no querían que el día terminara, y a las 11 de la noche todavía estaban en el porche saludando a los coches que pasaban. «Fue increíble. Esa es la única palabra que puedo decir», dijo Josh con orgullo. Tardaron nueve horas en terminar el trabajo, pero lo hicieron. Y sin ningún plan ni orientación, Josh y los numerosos voluntarios lo hicieron realidad. Fiel a la naturaleza de las redes sociales, el proyecto explotó masivamente. Estas personas crearon una buena voluntad que durará años. Leonard ahora podía sentarse orgulloso fuera de su casa recién pintada y llamarla hogar. Pero aún mejor era que ahora podía llamar a Josh amigo en lugar de un simple amable desconocido. En el proceso, los dos llegaron a conocerse bien y Josh pasó muchas horas con Leonard y su esposa Dorothy. A través de estas conversaciones, Josh descubrió que la pareja nunca había podido hacer las reparaciones porque vivían de unos ingresos fijos procedentes de la anterior carrera de Leonard como conductor de carretillas elevadoras. Gracias a Josh, Leonard y Dorothy se sienten ahora seguros sabiendo que su casa está en perfecto estado. Leonard puede ahora sentarse en su porche delantero durante el resto de sus años mientras se siente bien en su casa, dijo Josh. Los dos hombres han continuado su tradición de saludarse mutuamente. La única diferencia es que ahora, Leonard tiene una expresión mucho más feliz en su rostro. Eso y una casa más bonita, por supuesto. Angie Tima Que tus vecinos restauren tu casa de una forma tan bonita debe ser increíble. Pero lo que vivió esta mujer de 89 años también lo es. Después de haber sido desalojada de la casa en la que vivía, sus vecinos sabían que no podían dejarla sin hogar, así que intervinieron de forma inusual. Y un vecino en particular hizo un esfuerzo adicional. Angie Tima pasó por un verdadero infierno. Después de vivir en su casa durante 35 años, fue desalojada por un desafortunado malentendido. Tras la muerte de su marido hace unos 20 años, un amigo de la familia que vive en Europa había comprado la casa. Pero cuando esa persona tuvo problemas financieros y dejó de pagar la hipoteca, el prestamista ejecutó la hipoteca de la propiedad, que fue vendida a una empresa de inversiones. Lo peor es que la señora Tima no fue informada de la venta hasta el mismo día en que el nuevo propietario se presentó en la propiedad y le dijo que se fuera. Me echaron, recuerda, no podía creerlo. Sus pertenencias fueron puestas en la calle y sin ningún lugar al que ir, se vio obligada a vivir en un motel. Imagínate lo desesperada que debía sentirse. Pero ella no sabía que sus vecinos estaban tramando algo. Todos ellos tienen una buena opinión de la señora Tima y se negaron a dejar a su amiga en la calle. Se unieron para ayudarla y recogieron sus pertenencias. Pero Tima, que no es precisamente tímida, tuvo una mejor idea. Pidió a una vecina que le comprara la casa y se la volviera a alquilar. Daniel Calder es el nombre de la vecina y fue una verdadera salvación. Todo el mundo conoce a Angie. Tiene dos perritos a los que saca a pasear. Es una mujer mayor, pero es bastante luchadora y tiene bastante energía, dijo Daniel. Sabía que tenía que ayudar y decidió aceptar la oferta de la señora Tima. Sinceramente no necesitaba otra casa, explicó Daniel. Pero la necesitaba a ella, no podía verla viviendo en una habitación de motel. Lleva tanto tiempo aquí. Todo el mundo cuida de ella. ¿Cuál fue el precio de esta ayuda? 167 mil 500 dólares. Ahora Daniel es la nueva propietaria. Tima volvió a mudarse a su casa el día de su cumpleaños número 89 y dijo que era su mejor regalo de cumpleaños. Normalmente uno de mis vecinos me hace una torta todos los años. Pero esta vez, cuando salí del auto y vi a toda esa gente y a los medios de comunicación, me quedé en estado de shock, dice. Me quedé sin palabras, no podía ni hablar. En cuanto a Daniel, dice que el motivo de su decisión de ayudar fue sencillo. Era lo correcto, dijo. Somos una familia, todo el barrio. Tanto si vives en una gran ciudad como en un pueblo pequeño, no hay nada como tener una comunidad fuerte y solidaria a tu alrededor que te ayude en los momentos de necesidad. ¿Cómo es tu comunidad? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tengo curiosidad por conocer tus experiencias. Espero que hayas disfrutado de estas historias conmovedoras y nos vemos mañana en el próximo video.